lectura de la biblia en un año versión reina valera 1960 para hoy 20 de mayo libro de hop capítulo 11 sofar acusa de maldad a hop respondió sofar nahamita y dijo las muchas palabras no han de tener respuesta y el hombre que habla mucho será justificado harán tus falacias callar a los hombres harás escarnio y no habrá quien te avergüence tú dices mi doctrina es pura y yo soy limpio delante de tus ojos más o quien diera que dios hablara y abriera sus labios contigo y te declarará los secretos de la sabiduría que son de doble valor que las riquezas conocerías entonces que dios te ha castigado menos de lo que tu iniquidad merece descubrirás tú los secretos de dios llegarás tú a la perfección del todopoderoso es más alta que los cielos que harás es más profunda que el seol como la conocerás su dimensión es más extensa que la tierra y más ancha que el mar si él pasa y aprisiona y llama a juicio quien podrá contrarrestarle porque él conoce a los hombres vanos ve a sí mismo la iniquidad y no hará caso el hombre vano se hará entendido cuando un pollino de asno montés nazca hombre si tú dispusieres tu corazón y extendieres a él tus manos si alguna iniquidad hubiera en tu mano y la echares de ti y no consintieres que more en tu casa la injusticia entonces levantará su rostro limpio de mancha y serás fuerte y nada temerás y olvidarás tu miseria o te acordarás de ellas como de aguas que pasaron la vida te será más clara que el mediodía aunque oscureciere será como la mañana tendrás confianza porque hay esperanza mirarás alrededor y dormirás seguro te acostarás y no habrá quien te espante y muchos suplicarán tu favor pero los ojos de los malos se consumirán y no tendrán refugio y su esperanza será dar su último suspiro hop capítulo 12 hop proclama el poder y la sabiduría de dios respondió entonces hop diciendo ciertamente vosotros sois el pueblo y con vosotros morirá la sabiduría también tengo yo entendimiento como vosotros no soy yo menos que vosotros y quien habrá que no puedo decir otro tanto yo soy uno de quien su amigo se mofa que invoca a dios y él responde con todo el justo y perfecto es escarnecido aquel cuyos pies van a resbalar es como una lámpara despreciada de aquel que está a sus anchas prosperan las tiendas de los ladrones y los que provocan a dios viven seguros en cuyas manos él apuesto cuanto tienen y en efecto pregunta ahora a las bestias y ellas te enseñarán a las aves de los cielos y ellas te lo mostrarán o habla la tierra y ella te enseñará los peces del mar te lo declararán también qué cosa de todas estas no entiende que la mano de jehová la hizo en su mano está el alma de todo viviente y el hálito de todo el género humano ciertamente el oído distingue las palabras y el paladar gusta las viandas en los ancianos es a la ciencia y en la larga edad la inteligencia con dios está la sabiduría y el poder suyo es el consejo y la inteligencia si él derriba no hay quien edifique encerrará al hombre y no habrá quien le abra si él detiene las aguas todo se seca si las envía destruye la tierra con él está el poder y la sabiduría suyo es el que yerra y el que hace errar él hace andar despojado de consejos a los consejeros y entontece los jueces él rompe las cadenas de los tiranos y les ata una soga a sus lomos él lleva despojados a los príncipes y trastorna a los poderosos priva del habla a los que dicen verdad y quita a los ancianos el consejo él derrama menosprecio sobre los príncipes y desata el cinto de los fuertes él descubre las profundidades de las tinieblas y saca a luz la sombra de muerte él multiplica las naciones y él las destruye esparce a las naciones y las vuelve a reunir él quita el entendimiento a los jefes del pueblo de la tierra y los hace vagar como por un yermo sin camino van a tientas como en tinieblas y sin luz y los hace errar como borrachos hop capítulo 13 hop defiende su integridad he aquí que todas estas cosas han visto mis ojos y oído y entendido mis oídos como vosotros sabéis lo sé yo no soy menos que vosotros más yo hablaría con el todo poderoso y querría razonar con dios porque ciertamente vosotros sois fraguadores de mentira sois todos vosotros médicos nulos ojalá callaréis por completo porque esto os fuera sabiduría oíd ahora mi razonamiento y estad atentos a los argumentos de mis labios hablaréis iniquidad por dios hablaréis por el engaño haréis acepción de personas a su favor contenderéis vosotros por dios sería bueno que él os escudriñase os burlaréis de él como quien se burla de algún hombre él os reprochará de seguro si solapadamente hacéis acepción de personas de cierto su alteza os habría de espantar y su pavor habría de caer sobre vosotros vuestras máximas son refranes de ceniza y vuestros baluartes son baluartes de lodo escuchadme y hablaré yo y que me venga después lo que viniere porque quitaré yo mi carne con mis dientes y tomaré mi vida en mi mano he aquí aunque él me mataré en él esperaré no obstante defenderé delante de él mis caminos y él mismo será mi salvación porque no entrará en su presencia limpio oíd con atención mi razonamiento y mi declaración entre en vuestros oídos he aquí ahora si yo expusiera mi causa sé que seré justificado quién es el que contenderá conmigo porque si ahora yo callara moriría a lo menos dos cosas no hagas conmigo entonces no me esconderé de tu rostro aparta de mí tu mano y no me asombre tu terror llama luego y yo responderé o yo hablaré y respóndeme tú cuántas iniquidades y pecados tengo yo hazme entender mi transgresión y mi pecado porque escondes tu rostro y me cuentas por tu enemigo a la hoja arrebatadas de quebrantar y a una paja seca has de perseguir porque escribes contra mí amarguras y me haces cargo de los pecados de mi juventud pones además mis pies en el cepo y observas todos mis caminos trazando un límite para las plantas de mis pies y mi cuerpo se va gastando como de carcoma como vestido que roe la polilla